La anticipada secuela Joker Folia de O, también conocida como Joker 2, ha lanzado un nuevo tráiler que ha captado la atención en las redes sociales. En este avance se muestra a Arthur Fleck, interpretado por Joaquin Phoenix, junto a Harley Quinn, papel realizado por Lady Gaga, creando caos en Ciudad Gótica. La película continúa la historia del cierre de The Joker, donde Arthur es llevado a Arkham tras iniciar disturbios. En este entorno espera su juicio y descubre su pasión por la música, así simultáneamente su conexión romántica con Harley Quinn. El tráiler destaca la música de Frank Sinatra con las canciones For Once In My Life y Get Happy, sonando durante las escenas de los protagonistas, lo que añade un toque distintivo al avance. A pesar de los rumores sobre un enfoque musical en la película, el director Todd Phillips ha reafirmado que se mantendrá fiel al estilo de la primera entrega. Phillips enfatiza que, aunque Arthur siempre ha tenido un lado musical, en esta secuela encontrará una manera de expresarse abiertamente junto a Harley, agencia informativa de México. You can do anything you want. You're Joker. Look around, look at all these people. I will no longer allow any of you to keep me down. I got deceiving suspicion that we're not giving the people what they want. It's okay, baby. Let's give the people what they want. Sing hallelujah, come on, get happy. Ready for the judgment day.